Hey, ¿qué pasa peña? Hoy vamos con una peli de cazar veganos. Barbecue es irreverente, ácida y no apta para todos los paladares. Es una cinta que sé que le va a tocar ideológicamente a parte de mi comunidad porque tiene que ver con un tema tan polémico como el veganismo. Y no lo aborda de una manera respetuosa, sino que juega con las contradicciones y las saca a flote. También os digo, no creo que sea un trabajo ofensivo con la intención de hacer daño, ya que azuza en todas las direcciones, pero sí puede servir para mirarnos desde fuera y reflexionar sobre nosotros mismos. Vamos, lo de siempre. Usar el cine para tambalear algún pilar que sostiene nuestro pensamiento y que nos sirva para darle una vuelta de tuerca a todo. Hey, pero tampoco hay que fliparse, esta es una comedia sin más pretensiones que divertir durante un rato. Lo que pasa es que con las buenas cintas, aparte de eso, nos dejan un pozo. Y Barbecue cumple. La historia arranca con un carnicero que se toma con tranquilidad su trabajo. Él tiene una pequeña tienda con la que sobrevive a duras penas. Un día un grupo de coterroristas veganos aparece en su trabajo lanzando un ataque que les destroza el negocio en un minuto. Cuando reacciona, sale a la caza de uno de ellos y lo intercepta. Le quita la máscara y descubre quién es. Aún así, el tipo logra escapar. Días después, tras visitar a unos amigos, dan con él. Ay, podría detenerme los colegas de esta pareja. Todo el tiempo están recordando el dinero que tienen, lo que ganan y lo buenos que son. Representan un estereotipo que parece que es universal, el de nuevo rico que no sabe encajar el éxito. Pero bueno, dejémosles de lado y sigamos conociendo su argumento. Lo que os estaba diciendo, de vuelta a casa, la pareja da de casualidad con el vegano que atacó su tienda y deciden darle un escarmiento. Frenan, dan marcha atrás y, wow, sin querer, se han vuelto homicidas. Asustado y bloqueado, la primera reacción que tiene el carnicero es llamar a la policía, pero su mujer lo detiene y le cuenta la historia de un famoso asesino en serie que se dedicó a hacer desaparecer sus víctimas. La tienda así se convierte en el lugar ideal para despiezarlo y tirarlo por partes a la basura. Vincent, que es como se llama el carnicero, pasa toda la noche descuartizando el cuerpo. A la mañana siguiente, cuando despierta, Sophie, su compañera, ya abrió la tienda y está despachando. Y aquí la cosa se pone rara. La carne del vegano aparece en el expositor y parece empezada. Cuando el carnicero pregunta, la otra contesta que en efecto, ya algún vecino ha probado la pata de jamón. Total, que antes de poder explicarle a su mujer el error, entra la clienta que se había llevado unas lonchas de vegano y está encantada con el producto. No solo eso, sino que ha corrido la voz por todo el vecindario y todo el mundo quiere probarlo. De esta manera, como algo involuntario, arranca toda una red de mentiras. Para empezar, tienen que inventar un origen para la carne, así que lo definen como cerdo de Irán. Totalmente surrealista. En un par de días han despachado los 80 kilos de carne de vegano, ya que la gente que lo ha probado siente como una obsesión por repetir debido al sabor. Ya sabéis, es importante al ganado darle productos de calidad para que su carne valga la pena. Y transformamos a otros seres vivos en bienes de consumo. Es que la peli azuza en todos lados, ya os he dicho antes. Bueno, continuo. La pareja llega a la conclusión de que con un par de veganos más podrían salir de la crisis económica por la que están pasando. Solo que no es lo mismo matar a alguien por accidente que asesinarlo. Para seleccionar a su nueva víctima, empiezan a visitar restaurantes veganos, ferias y otros espacios así ecológicos. Gracias a eso, entran en contacto con el grupo ecoterrorista que los había atacado. Así que empiezan a llevar una doble vida. Dejando esto de lado, el matrimonio tiene una hija que un día aparece con su nuevo novio. Y Dios, qué personaje. Cuando lo vi, pensé, qué gran ejemplo. El tipo en su discurso es el paradigma de los tiempos actuales. La escena no tiene desperdicio. Arranca con la hija hablando por él para transmitir a sus padres que el chaval no come carne. La reacción de los carniceros, más allá de que por un momento eso les trajo a la cabeza el ataque a su tienda, es no darle mayor importancia. Sin más, lo entienden como otra opción alimenticia. De hecho, la conversación empieza con bastantes buenas palabras. Al instante, el padre le ofrece una pieza de carne a su hija, pero esta ya no la quiere. También se ha vuelto vegana. Parece que la decisión personal que no imponía se impone un poco en una relación de pareja. De todas maneras, Lucas tiene una explicación para esto. Esto es lo que yo defino como autoritarismo de cara sonriente, donde esfuerzo las posiciones personales de otro escudándome en mis intereses o creencias. Y esto no es algo que ocurre solo dentro del veganismo. Muchas de las tendencias que se definen como progresistas, alternativas o de izquierdas tienen eso en su discurso. Y es que la superioridad moral de ciertos colectivos y el chantaje emocional con el que quieren condicionar al resto de la sociedad han conseguido que las nuevas generaciones se posicionen cada vez más a la derecha, entendiendo este hiperproteccionismo como algo molesto y rechazable. Sé que a mucha peña de la comunidad le dolerá y seguramente le molestará escuchar esto. También creo que la autocrítica no es mala y escuchar lo que uno no quiere oír desde lo constructivo es positivo. Ay, pero también sé que ese hiperproteccionismo ha vuelto a mucha gente de esos colectivos en cretinos que no son capaces de hacer un ejercicio de autoevaluación. La izquierda está muerta porque no tiene un discurso social ni alternativas a un modelo de mercado depredador. Por no mencionar que lo más hipócrita es que durante los últimos 40 años se han dedicado a sobrevivir gracias a las políticas sociales de inclusión de grupos que históricamente también han perseguido, véase el Che y los homosexuales o cómo la URSS trató a estos colectivos, algo de lo que aún quedan más que resquicios en la Rusia de Putin. La izquierda los guardó bajo su ala porque los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Simplemente como una cuestión táctica. El tema es que a la vez que hacían eso no desarrollaron ninguna teoría social o económica para hacer frente a las transformaciones del capitalismo y su discurso acabó siendo únicamente postureo. Gran culpa del ascenso de la extrema derecha en España y en Europa tiene que ver con el hartazgo, el sinsentido y la deriva ideológica a ningún sitio de esta ideología. El éxito de un tío blanco hetero, libertad y lo que zurra y tantos y tantos y tantos otros canales se debe, en parte, a que los discursos progres e izquierdistas están cargados de contradicciones que no asumen y de gratis, además, proyectan una actitud de superioridad moral. Y esos dos elementos son mala combinación para la dialéctica y el debate. Por eso no paran de salir gurús de la derecha que se están comiendo el discurso. La izquierda, paladín de las causas perdidas y defensora de los grupos oprimidos, se encuentra con que ahora está capitaneada por peña con mansiones. La izquierda, que históricamente se ha compuesto de working class, ahora tiene como altavoz a grupos privilegiados. Véase el lobby gay en Chueca. Escuchar a un fiscal con pulsera de arcoiris que cobra el solo más que todo mi bloque hablar sobre la falta de igualdad y derechos, pues, yo qué sé. Suena hipócrita. Y ojo que no digo que en esos colectivos haya peña que la pasa realmente jodida, solo que sus voces están tomadas por auténticos capulles. Peña más preocupada por el lenguaje que por los problemas de la gente. Bueno, os pediría que no me intentéis encajonar en lugares a los que no pertenezco, ni soy rojo ni azul. Quien me conoce sabe que no, que no me gusta casarme con nadie y que busco construir mi pensamiento al margen de doctrinas. Cada una de estas las escuché 100 veces en centros sociales. Por desgracia, a esa peña no leí ni una sola vez hablar de las especies muertas y la destrucción del medio ambiente que genera la soja plantada por todo el Amazonas, y de la que disfrutan procesada en forma de hamburguesa o chuletón, a precios más que abusivos. Tampoco se habla del maltrato animal si el animal es el humano dentro de esas plantaciones en condiciones asquerosas. Ni mucho menos les he visto levantar la voz quejándose de que la ropa que llevan puesta de Zara está realizada por niños esclavos metidos en un barco en mitad del océano para que no tengan derechos como trabajadores. Aunque sí vi a más de uno recriminar a otra persona porque su calzado tenía piel o su cazadora cuero. No se puede llevar un rollo de superioridad moral y caer en esas contradicciones. Yo reconozco que soy un mierda. Y por eso no voy dando lecciones de cómo tienen que comportarse el resto. Uuuh, siento como están desgastando el botón de no me gusta. A coño, ¿y el de The Sub? El de The Sub también. Y es que la izquierda progre tiene dos problemas. El primero, una enorme desconexión con la realidad y otro peor que es creerse en posesión de la verdad. Barbecue carga contra todo esto que os estoy hablando, pero también lo hace en otras direcciones. Se critica la postura carnívora cuñada que cree que comer carne te hace mejor. Por supuesto, salta la yugular de los comerciantes sin escrúpulos que son capaces de vender cualquier cosa siempre y cuando el producto funcione y en general no deja títere con cabeza. Está dirigida y protagonizada por Fabrice Bou, que anteriormente realizó otra película titulada Coexister en el año 2017, donde interpreta a un productor musical medio independiente cuyo negocio ha sido absorbido por una multi. La ejecutiva que maneja el consorcio le mete caña en una reunión y este le lanza un reto, conseguir un grupo de música que arrasen las listas de éxitos de Francia. Es entonces cuando empieza una ambiciosa búsqueda por encontrar el artista ideal. La primera selección que plantea realmente es una risa. Rap del gueto bastante transgresor, una menor digna de YouTube Kids y en definitiva un montón de basurilla con muy poca proyección. Después de un duro día de trabajo, al llegar a casa se encuentra con una fiesta. Al día siguiente intentando recordar qué pasó tiene una epifanía. Juntar a un sacerdote, un rabino y un imán y así formar un grupo con la idea de llevar un poco de tolerancia y hermanamiento en un momento en el que Europa se vuelve a deshacer por los conflictos religiosos. De esta manera empieza un casting con aspirantes de lo más variopinto. De entre todos consigue a tres personajes que son realmente graciosos y carismáticos. Un rabino que ya tenía un grupo que era un éxito en los Varnisback pero que en una celebración realizó mal una circuncisión y eso arruinó su carrera siendo apartado de la comunidad judía. Un sacerdote recto como un palo y un imán que realmente no es ni religioso ni practica absolutamente ninguna regla, simplemente es un tipo que es de origen árabe. Eso da pie a todo tipo de situaciones disparatadas como cuando van a la radio para promocionar su disco. Viajan por distintas emisoras religiosas de cada una de sus creencias y cuando llegan a la católica la cosa se pone más que oscura. Escuchad esto. Y es peor cuando visita a las otras, creedme. Como veis juega con lo irreverente y siempre está al límite o directamente cruzando esa línea. La convivencia entre ellos es divertidísima y pasan por un montón de etapas. La tensión es inevitable al poco de conocerse dándose situaciones y diálogos muy retorcidos. Tras un enorme fracaso por culpa de la convivencia, poco a poco van forjando una relación de amistad que les permite, por lo menos, empezar a componer. Cualquiera de los tres es algo fuera de serie. El rabino enganchado al agua del mar muerto que se administra a través de un aerosol nasal es algo que va a dar mucho juego. Lo mismo que el carisma del imán que es un vicioso incontrolable. Es de esas pelis que sabe bromear de todo y de todos, sin dejar títere con cabeza. Muy en la línea de barbecue, de tocar temas polémicos y conseguir hacer reír con ellos, solo que aquí la perspectiva que aplica es desde lo religioso. La relación de estos tres personajes deja constantemente en evidencia las diferencias ideológicas casi irreconciliables que tienen las grandes religiones de Occidente, y eso que todas provienen del mismo libro. Os comparto un fragmento para que os hagáis una idea. De la que os estoy hablando es la ópera prima de Fabrice Bou, y la verdad que después de Barba Kua y de esta otra voy a seguir su trabajo bien de cerca porque creo que es un tipo con mucho talento y que sabe perfectamente hacer lecturas muy ácidas de la realidad. Y lo consigue además mientras te ríes del sinsentido del mundo en el que vivimos. De hecho, su título, Coexister, que por cierto también es el nombre del grupo que forman, juega con esa idea de que tenemos que aprender a convivir y coexistir. Súper recomendable, en serio, recomierda. Anteriormente participó en otras películas, de esas destaco Los cocodrilos de Botswana, tal vez la más floja de las tres que vamos a mencionar, pero también muy entretenida. Protagonizada de nuevo por Fabrice Bou, aquí interpreta el papel de un agente de jugadores de fútbol. Su último diamante en bruto es un delantero francés de ascendencia africana. Como su madre falleció hace poco, quiere ir a su aldea natal a esparcir las cenizas y le propone el plan a su manager. Así que este organiza un blaje con todo calculado al mínimo detalle. Para empezar tendrán una reunión con el dictador de esa zona, también grabarán un spot en contra del SIDA y por supuesto cumplirán con el último deseo de la difunta madre. Todo ok, pero cuando llegan se encuentran con que el dictador es todo un personaje. Obsesionado con los cocodrilos y con una paranoia constante porque alguien le ha dicho que escuchó cómo su hijo quería ser el próximo presidente, por eso le pone micros y vigila sus pasos. El tema es que el niño tiene 5 años y simplemente como cualquier crío dice que quiere ser lo que es su padre, señalando así de una manera simpática el tema de la paranoia que sufren esos líderes políticos que suben al poder derramando sangre. Temen que surjan alguien como ellos. Y aunque de las tres es la más ligera de todas, a veces tiene puntazos bien ácidos y que señalan temas que veremos pronto en el canal de Antropología en la Sombra, como por ejemplo el del neocolonialismo que está sufriendo ahora todo África. A través de acciones de ayuda humanitaria o de políticas de desarrollo, las grandes potencias están de nuevo espoliando las materias primas que serán estratégicas durante el siglo XXI, las tierras raras. En fin, en una escena se ve una cooperación entre China y el gobierno local, mientras en la distancia un europeo observa todo con mala cara y se retira con el rabo entre las piernas. Realmente creo que han lanzado una piedra y que atina muy bien sobre una triste y silenciada situación que sufre África actualmente. Por otro lado, el humor a través del despotismo está bastante bien metido, y seguro que algunos ahora están pensando en el dictador de Baron Sasakoen, pues ni tanto porque el personaje tiene el suficiente carisma propio para que no lo identifiques con nadie en particular, pero que a la vez lo hagas con muchos. La escena de la cacería en la que amañan la presa para mantener contento al dictador es algo que también ha pasado en España con Franco y creo que en muchísimos otros lugares. Y si eso se os hace raro, seguro que el tema de los bailecitos, para parecer un político enrollado tal vez os resulte más familiar. Bueno, pues este personaje tiene cada joya que uno no puede evitar poner una sonrisa de malicia. Atentos a esta frase. ¿Quién ha hecho más por la Argentina que Diego Armando Maradona? Y esto da para pensar, porque probablemente Messi haya sido mejor jugador que Maradona por números, palmarés y regularidad. Pero el pelusa tuvo la suerte, muy entre comillas, de pertenecer a unos tiempos convulsos, tras una humillante derrota militar, con una dictadura y en definitiva empezando a despertar del sueño de ser la gran potencia de América del Sur. Algo que ya solo se veía como una lejana ilusión. Ahí Maradona entra en escena como un mesías, como el elemento anexionador de la identidad argentina, totalmente hundida en esa época. Él vino a recordarles que vale la pena ser de allá. ¿Hizo algo realmente importante para la gente? No. Solo les hizo recordar que ser argentino es maravilloso. Por eso Maradona es el dios. Messi, por muy bien que lo haga, por mucho que demuestre su talento, nunca será el dieguito, a menos que Milley, no tardando, intente reconquistar Malvinas y que Messi gane el mundial. Entonces todo cambiaría. Bueno, pues en el argumento de la pele hay un poco de esa idea. El dictador busca crear un sentimiento nacionalista que pueda convertirse en panafricanista, es decir, que se exporte al resto de África. Por eso hace todo lo posible porque la promesa del fútbol lo deje todo para jugar en un equipo local. No os voy a contar mucho más para no reventaros otra peli que también es genial. Ah, y antes de dejar de hablar de ella, yo no he sido capaz de desvelar algo y os voy a pedir ayuda. Al principio de esta cinta suena una melodía escucharla. Pues esta también se oye en Coexister cuando preparan la promoción. En Los cocodrilos de Botbuana, cuando el dictador pregunta qué canción es, el otro le contesta de Jacques Brel. Ay, pero yo sé que eso no es de Jacques Brel, entonces si alguien sabe de dónde viene esa melodía, por favor que me lo comunique. Sobre el director, nació en 1977 y se inició en el mundo artístico a través del rap, en un grupo llamado Club Splifton y bajo el alias Mr. Fav. Fue expulsado de la escuela y terminó sus estudios por libre. En París se inició en el mundo artístico haciendo monólogos en una especie de club de la comedia, algo que creo que le ha resultado muy útil para construir esos diálogos tan ácidos. De ahí pasó a los sketches de televisión, donde conoció a otros actores y empezó a sumarse a proyectos junto a ellos. En 2010 actúa en una cinta titulada Cache de Poe, que no está mal, pero se nota que el guión no es en todo suyo. Y de ahí ya saltamos a las tres cintas de las que hemos hablado hoy. Si os gustan las comedias o queréis pasar un buen rato, os aconsejo cualquiera de las tres y también os aconsejo seguirle la pista. Sé que no es fácil porque su cine no se distribuye apenas fuera de Francia, afortunadamente la red es generosa. Ahora quiero enviar saludos a STL, a Osvaldo y a Germán, y a Damien Chávez, a Iñaki y a Sergio Once por volver otra vez aquí al redil. Soy al que agradece, si se cubre la cara, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!